Todos los que jugamos videojuegos muchas veces no podemos evitar escuchar gilipollas Como que los videojuegos son solo para niños Que son una pérdida de tiempo y toda clase de tópicos que nosotros te invitamos a metértelos por el culo Así que dale a like para ignorar semejantes patrañas Suscríbete para seguir jugando Y activa la campanita porque estas son 10 cosas falsas sobre los gamers Todos hemos oído que los videojuegos te vuelven violentos Porque claro, tú coges a una persona normal, le das un videojuego Y sin abrirlo ni meterlo en la consola, solo con ver la caja Esa persona automáticamente se vuelve loca, enloquece Coge un arma y se pone a disparar al cielo Mientras grita y patea ancianas por la calle Y es que hasta en la televisión hemos tenido que ver estas soberanas gilipolleces Esto, que es un joystick inalámbrico, se transformaba en un arma de verdad Claro, claro, yo recuerdo coger mi mando de la Play 2 y convertirlo en un Kalashnikov Porque esto lo juegan los pibes Sí ¿A partir de qué edad? Desde los 12, 13 años hasta los 20, 24, 30 A ver, por cómo esto enajena a las personas No solo al que lo juega, sino a quienes lo rodean Como una droga Dios, quiero ponerme hasta las tetas de Halo Esnif a esa raya de gameplay Sí, joder Pero vaya, qué casualidad que las personas que tachan a los videojuegos Como culpables de catástrofes, del apocalipsis De que te puede poseer el diablo De que los videojuegos son una droga Son las mismas personas que no han jugado a un videojuego en su puta vida Vamos a jugar con un experto Yo nunca jugué a esto ni quiero hacerlo Comienza el juego Vamos Vamos Dale, Jorge Dale, que mates, empieces a matar Cinco peores asesinos seriales de la historia Es como decir que si juegas a Candy Crush Si lo hiciera probablemente el problema no sería del videojuego Sino mío Por estar tan mal de la puta cabeza Matar en un videojuego puede ser incluso gratificante ¿Quién no ha celebrado acabar con ese boss que tanto nos ha costado? ¿O ha liberado estrés atropellando a inocentes en GTA? ¿Significa eso que cuando salga a la calle vaya a robar el primer coche que vea Y me dedique a atropellar señoritas de compañía deliberadamente? No, porque iría a la cárcel Otro clásico literario es la frase de Los videojuegos te vuelven más tonto Con los videojuegos no aprendes nada nunca o no te aportan nada Los videojuegos te atrofian el cerebro Cierra la puta boca y cállate un mes Lo primero es que si eres gilipollas Los videojuegos no van a solucionarlo de la noche a la mañana Ni tienen la culpa de que seas imbécil Y está más que demostrado según un estudio de la universidad de mis huevos Que jugar videojuegos activa partes del cerebro Que te hacen más guapo, más listo y más fuerte que un ser humano normal A ver, tampoco es eso Pero ¿Acaso no aprendimos todos historia y mitología griega en God of War con Kratos? ¿O historia y toda la arquitectura renacentista italiana en Assassin's Creed con Ezio? Además, no todos los videojuegos son de pegar tiros a diestro y siniestro Los hay de estrategia, rol, puzles, aventuras gráficas que te harán crecer Incluso hasta los de pegar tiros exigen del jugador una serie de reflejos Y agilidad mental que mejoran con la práctica Aunque seas madera 5 en el LOL No, pero los videojuegos son para niños ¿Qué haces jugando a un videojuego? Cásate, búscate una novia, lábrate un futuro Funda una petrolífera y madura Nunca vas a madurar si te pasas todo el día jugando videojuegos para niños Sí, seguro que esto es para niños Y esto también Bueno, esto debería preguntarle a YouTube Si es realmente apropiado para niños Pero yo creo que sí Ah, y sí, seguro que esto también es apropiado Para niños Y esto Y esto también Porque todos los videojuegos son para niños ¿A que sí? Y es que a quien le gusten los videojuegos De verdad va a seguir jugando a los 30 y a los 90 Porque nos encantan Y no por ello somos menos maduros o más No es como dejar de llevar chupete o de tomar el biberón Es nuestra pasión Nos encanta esta mierda Así que dejadnos en paz y dejad de tocar los coj... Aunque cuando se rompe algo en casa Cualquier aparato electrónico Si eres el que juega videojuegos Eso te convierte automáticamente en el maldito Anonymous ¿Buscas esto, guachín? En Mr. Robot Después de 18 temporadas En el mayor hacker de la Tierra Y como juegas videojuegos Pues ya automáticamente para tus padres Tienes que saber cómo reparar un ordenador Un móvil E infiltrarte en los archivos de la CIA Y el Pentágono Para robarle el wifi sin contraseña al vecino A ver, que me pase el día jugando videojuegos No significa que tenga un doctorado en informática Ni sepa hackear un satélite de la NASA Pero si logras desbloquearle el teléfono a tu madre O hacer que vuelva a internet reiniciando el router Para ellos serás el nuevo dios de la tecnología De los creadores de Si juegas videojuegos te vas a quedar ciego Llega Si juegas videojuegos estás gordo No haces ejercicio y tu forma física es lamentable Pues te equivocas, necio Porque me acabo de pasar Sekiro Y estoy mamadísimo Y claro que estamos gordos Tenemos que comer para reponer las tremendas cantidades de energía Que derrochamos jugando durante horas Nuestros músculos están bajo las capas de grasa Hibernando Pero no nos hacen falta Porque tenemos tantos tropeos de platino y logros Que podríamos matarte con solo pensarlo Porque qué más da que alguien sea gordo, flaco O un robot del futuro Mientras disfrute jugando Pero luego no me seáis tan vagos De no darle al botón de like O suscribiros Joder que lo tenéis al lado ¿Y qué hay de eso de que jugar videojuegos Es de frikis y de otakus? Bueno, sí que es verdad Que ambos nos duchamos más bien poco Pero todo eso de llamar friki a alguien Ya quedó en la época del instituto Cuando se rían de ti por jugar videojuegos Porque ahora todo el mundo se autodenomina friki Por ver ocho temporadas seguidas de Juego de Tronos ¡Wow! Sí que eres un auténtico frikazo Enhorabuena Sabes usar el uTorrent O contratar HBO y tener wifi Eres más friki que Que los niños de Stranger Things Ahora hay como una constante necesidad De demostrar que eres el más friki O de considerarse gamers auténticos Los machos alfa del gaming ¿Quién ha jugado más juegos? O se ha pasado más veces el Dark Souls De los Dark Souls Dark Souls es el Dark Souls De los videojuegos ¿Quién played Dark Souls Completo Español 2000? ¿Podemos dejar de compararnos El pene entre jugadores Durante un segundo? ¿Te hayas pasado o no Dark Souls? Da igual Porque si lo has jugado Probablemente aún sigas en coma Por el daño masivo Así que tras muchas horas de investigación Y según el primer diccionario online Que he encontrado en Google Ser friki significa ser extravagante Raro O que practica una desmesurada Y obsesiva afición Hacia algo Como tu madre Hacia las Bueno También me gusta ver ser Me encanta el arroz a la cubana Y agarrar peluches por el cuello Y reventarlos Contra la pared Significa eso que Soy un friki del anime De la comida Y de estrangular peluches Pues probablemente Si Pero lo que quiero decir Es que Los que llevamos toda la vida jugando Pasamos un poco De toda esa mierda No nos representa una palabra como gamer Y nos da bastante igual Que nos llamen frikis Porque vamos a seguir haciendo Lo que nos gusta Así que Vete a llorar a una esquina O llama a la Buambulancia Si nadie te hace caso Cuando llamas a alguien friki Porque Porque a lo mejor Aquí el único friki Eres tú Y si de verdad Te gusta algo No dejes de hacerlo Menos matar gente Claro Matar gente está mal A no ser que tengas un mecha Si tienes un mecha Yo te sigo Los videojuegos Son una pérdida de tiempo Claro Perdona Mejor sería pasarme Todo el día Mirando el whatsapp Las estupideces de facebook O invirtiendo todo mi tiempo En ver como medio mundo Hace el subnormal Por tiktok Pero es que precisamente Lo que no tenemos Es tiempo Como vamos a perder el tiempo Si necesitaríamos Siete vidas Para jugar a todos los juegos Pendientes que tenemos Librerías enteras De videojuegos Que ni hemos empezado Y para las que necesitaríamos Volver a viajar al pasado Para jugar A todos esos títulos Y lo que no tenemos Es tiempo Para escuchar Gilipollas Las personas que juegan videojuegos No tienen amigos O no tienen novia Bien es cierto Que tener novia o pareja Para muchos Puede llegar a ser Un trofeo de platino Bastante codiciado No me gusta la nena Pero no tiene nada que ver Con jugar videojuegos Y que no quedemos Con nuestros amigos No significa Que no tengamos Nos vemos todos los días Por discord Skype E incluso estando A cientos de kilómetros De distancia Y sin necesidad de quedar Jugamos con ellos Y si quedamos Es para partirte Las piernas En el parque De al lado de tu casa Porque mi amigo es hacker Y ya sabe donde vives Así que vamos para allá A matarte ahora mismo Por no mencionar Que alguien Que se haya pasado Bloodborne O incluso Viva piñata Emite un fuerte aura Sexual incontrolable Una energía irrefrenable Que atrae A cualquier persona De cualquier género En un radio De 200 kilómetros De distancia Aproximadamente No pero Los videojuegos No son arte Pues si esperas Ver un gameplay De Willyrex Jugando Minecraft Colgado en la galería De un museo Por desgracia No lo vas a ver Pero por supuesto Que tu argumento Es una pedazo de mierda Como una catedral Porque los videojuegos Son arte Y probablemente Si mucha gente Fuese consciente De que son algo más Que simples muñequitos En una pantalla Y viese No solo el impresionante Esfuerzo artístico Técnico Que hay detrás Sino el despliegue De medios La cantidad de personas Implicadas En el desarrollo De un juego Creo que cambiarían De opinión Aunque Como van a hacerlo Si yo tampoco Puedo evitar pensar A veces Que con la de pasta Que tienen para hacer Algunos juegos En que diablos Invierten el dinero Si luego me lo siguen Sacando en DLCs O en juegos incompletos Repletos de bugs Pero bueno Eso es otro tema Como el de Por qué te gastas Dinero en videojuegos Bueno pues Porque para comprarlos Hace falta dinero Dinero que he ahorrado O he ganado Con mi trabajo Y que por tanto Puedo elegir gastármelo En lo que me dé la gana Porque por algo Es mi dinero Pero Todos hemos sentido Que ni siquiera Nuestros padres Eran capaces De comprender Por qué Dedicábamos Tantas horas A los videojuegos Por qué Íbamos a querer Dedicar nuestras vidas A estudiar algo Tan inútil Y no un doctorado Y nos hemos sentido Como una mierda Porque cuando Quienes más te quieren No te apoyan Ni comprenden Que quieras dedicarte A ello Tus sueños Parecen carecer De sentido Porque en algún momento De nuestras vidas Alguien se ha podido Reír de nosotros Por jugar videojuegos Sencillamente Te sientes solo Sin rumbo Incluso puedes llegar A pensar Que querer dedicarte A los videojuegos Es una estupidez Que deberías crecer Madurar Y dejar de lado Todas esas consolas Y tus videojuegos Favoritos Pero ¿Cómo vamos A poder olvidar Nuestra infancia Y la mitad De nuestra maldita vida De la noche A la mañana? ¿Acaso No hemos contemplado La grandeza De un mundo Que sobrecogería El corazón De cualquier hombre? ¿Acaso No hemos derramado Lágrimas De amargura Y felicidad Con todas Esas historias? ¿Acaso No hemos Abrazado La nostalgia? ¿No hemos sentido Que éramos Los reyes Del mundo Al derrotar A nuestros Mayores Miedos Porque jamás Podrán decirnos Que es lo que Debemos hacer Mientras tengamos Un mando En la mano Ni la edad A la que deberíamos Dejar de jugar Así que Dejaos De tonterías No ignoréis Nunca Lo que un videojuego Os hace sentir Ni os avergoncéis Por ello Agarrad Ese mando Con ambas manos Pues solo vosotros Mismos Decidiréis Quien queréis ser En esta partida Y hasta que nivel Queréis llegar Porque no somos Gamers Ni jugadores Somos soñadores Que jamás Soltarán el mando Ni tan siquiera Cuando acabe La partida Porque lo verdaderamente Absurdo No es jugar Videojuegos Sino dejar Dejar de hacerlo Cuando estos Son parte Del mayor De tus sueños Dale a like Y suscríbete Si seguirás jugando Videojuegos Incluso cuando Tengas 100 años Y activa la campanita Si te has emocionado No olvides Compartir el vídeo Con todo aquel Que ame Los videojuegos No olvides ¡Gracias!